¿Qué tal amigos? En nuestro siguiente programa vamos a tener muy buenas ideas para que usted cocine delicioso en su cocina con Víctor Méndez que nos va a preparar. ¿Qué nos vas a preparar Víctor? La preparación va a ser una bebida en base de arroz con té de limón y algo de vainilla, es algo dulce y de plato salado. Vamos a hacer un arroz cremoso con jaiba y un sofrito de pimientos. Pero además vamos a tener muy buenos consejos para que usted sepa cómo preparar su café. Vamos a hablar un poquito del café y del chocolate, así es que no se lo pierda. ¡Gracias!